Cuba Información En un momento de debate sobre el presupuesto de Estados Unidos alguien debería recordar cómo este país ha derrochado hasta la fecha más de 600 millones de dólares en las llamadas radio y televisión Martí medios de propaganda con destino a la población de Cuba Además de estos dos grandes medios el gobierno de Estados Unidos subvenciona a decenas de radios privadas que emiten desde Miami hacia la isla En el primer semestre del año 2011 transmitieron un promedio de 2.243 horas semanales 65 más que el año anterior Hace dos años la oficina de fiscalización del gobierno de Estados Unidos ya indicaba que menos del 1% de las personas encuestadas en Cuba escuchan Radio Martí El demócrata William de la Hand apuntaba su crítica a la hermana Televisión Martí Los reto a encontrar a alguien que haya visto Televisión Martí decía la prensa Es una televisión sin audiencia El también demócrata Ras Feingold reconoció que el presupuesto federal para las transmisiones de Televisión y Radio Martí es un despilfarro absoluto Solo en los primeros seis meses de este año Cuba ha realizado ante la Unión Internacional de Telecomunicación UIT 27 denuncias por interferencias en su señal de televisión debido a las transmisiones ilegales de Televisión Martí desde una aeronave militar de Estados Unidos Pero aunque la propia UIT haya llamado al orden a Estados Unidos por esta violación de la soberanía radioeléctrica de Cuba ya sabemos en este mundo de hoy qué países deben acatar a riesgo de ser bombardeados las órdenes de los organismos internacionales y quién se sabe con poder e impunidad para ignorarlas ¡Gracias!